En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Pues, iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol, la cual llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Compatria vas tranquilo, Compatria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva, como cada tarde, en nuestro horario prime time comprendido, de una a una y treinta de la tarde, y de lunes a viernes, a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales, como Iván Mieses, me pueden seguir a través de mi Facebook, Iván Mieses, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su condición de director general, desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización de nuestra pasión, el baloncesto, resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, durante la tarde de hoy, voy a dar a conocer otros jugadores, algunos que nacieron en la República Dominicana, como es el caso de Tito Oxford, Oriundo y nacido en La Romana, y de Luis Flores, que nació en San Pedro de Macorís, ambos en la región este de nuestro país. También voy a hacer algunos aspectos, unos señalamientos en cuanto a Cris Duarte, que también se mantiene activo y que ya tiene dos años representando dignamente al equipo de Indiana Pacers. Pero también me voy a referir acerca de dos jugadores que, si bien es cierto, han obtenido la nacionalidad dominicana, que es nada más y nada menos que Carl Anthony Towns y Charlie Villanueva. Uno ya retirado, como es el caso de Charlie Villanueva, y el otro que es Carl Anthony Towns, que actualmente se mantiene jugando un buen baloncesto con el equipo de los Lobos de Minnesota. De modo que este será nuestro contenido para todos ustedes durante la tarde de hoy, los dominicanos que realmente han pisado y han estado en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Compatria vas tranquilo, Compatria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Autohair, tu auto en manos expertas. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con Tito Offord? Porque Tito Offord, recuerden, que fue quien por primera ocasión firmó un contrato en la NBA. Fue el primer jugador que fue firmado nada más y nada menos que en el año 1988, y al mismo tiempo fue el pick número 14 de la segunda ronda con el equipo de Milwaukee Bucks. Estamos hablando de un Tito Offord que apenas estuvo tres años en la NBA. Y digo tres años porque los primeros dos años estamos hablando de temporada 1988, 1989, 1989, 1990 con el equipo de Milwaukee Bucks. Y su último año, entonces, nada más y nada menos con el equipo de los Washington Bullets, que hoy en día se llaman Los Washington, Los Wizards, temporada 1993-1994. Si bien es cierto que en el caso de Tito Offord, que es el papá de Al Offord, solamente tres años, estamos hablando de un jugador regresado de la Universidad de Miami, en la Florida, siete pies, una pulgada de estatura, 245 libras de peso, que nació un día 19 de enero del año 1966. Actualmente Tito Offord tiene 57 años de edad, nació en la Romana República Dominicana y nada más y nada menos que hizo su debut un día 9 de noviembre del año 1988. Apenas en el caso de Tito Offord, apenas participó en 63. partidos y sus promedios a nivel de puntos por partidos en esos 63 partidos y esos tres años. 1,5 puntos por partidos, 1,3 rebotes por partidos y apenas lanzó para un 30% en tiros de campo y apenas lanzó para un 63% en tiros libres. De modo que a nivel de, en el caso de Tito Offord, sus dos primeros años y claro está, con el equipo de Milwaukee Bucks y él realizó un total de 60 partidos, promedió 1,6 puntos por partidos y 1,4 rebotes por partidos y con el equipo de los Washington, los Bullets, hoy en día los Washington Wizards, en la temporada 1993-1994, Tito Offord, aquí en tres partidos, no tuvo promedios en cuanto a puntos por partidos y tuvo una media de un rebote por partidos, de modo que muy pero muy ilimitado, ya que sencillamente con las dos temporadas que participó con el equipo de Milwaukee, promedió nada más y nada menos que en lo que respecta a minutos jugados, 5,8 minutos por partidos y 9,3 minutos por partidos con el equipo de los Washington. De modo que eso es realmente la historia de un Tito Offord, oriundo de la República Dominicana y que forma parte del pabellón de la fama aquí del deporte dominicano. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar y por Auto Care, tu auto en manos experta. Bueno entonces, el segundo jugador que me gustaría destacar, dominicano y que nació en San Pedro de Macorís, es Luis Flores. Este apenas pasó un solo año. Y digo esto porque este jugador de 6 pies, 2 pulgadas de temperatura, 200 libras de peso, que nació un día 11 de abril del año 1981. Actualmente Luis Flores tiene 42 años de edad. Hablar de que en el caso de Luis Flores fue el pick número 26 en la segunda ronda de parte del equipo de Houston Rockets en el año 2004, pero realmente es su única dos temporadas registradas. Número uno con el equipo de los guerreros de Golden State, cuando apenas él tenía 23 años de edad y solamente pudo participar en 15 partidos. Temporada 2004-2005, lo mismo hizo con el equipo de Denver en la temporada 2004-2005, que apenas tuvo un partido representando en ese sentido al equipo de los Denver Nuggets. Hablar de sus estadísticas generales también muy pero muy limitadas, ya que Luis Flores en apenas 16 partidos en que participó solamente promedió 2,2 puntos por partidos. Ni siquiera tuvo un promedio en cuanto a rebotes, ya que a nivel de los rebotes aquí presenta un punto 2. Y a nivel de las asistencias, tampoco presenta ni siquiera una asistencia. Representa en este caso un punto 7 asistencias. A nivel de la parte de sus tiros de campo, lanzó Luis Flores para un 48%, lanzó para un 50% en tiros de 3 puntos y lanzó para un 100% en tiros libres. Aquí hay que reconocer que Luis Flores era muy pero muy efectivo desde la línea de tiros libres. De modo que esas son las estadísticas generales en cuanto a Luis Flores. Reitero, llegó a la NBA, firmó con apenas 23 años, jugó sus primeros 15 partidos con el equipo de los guerreros de Golden State. Y luego ese mismo año jugó un solo partido con el equipo de Denver Nuggets. Pero sus estadísticas muy pero muy limitadas. Y claro está, debo de señalar que Luis Flores deberá, en este caso, de también formar parte del pabellón de la fama del deporte dominicano. De modo que para nosotros es también de grata recordación a un Luis Flores que nos representó dignamente a nivel de selección nacional de la República Dominicana. Y que desde esta humilde tribuna, tanto a Pito Offord como a Luis Flores le señalamos y le decimos gracias y honor a quien honor merece. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, al nombre de su producto, Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, recuerden que si bien es cierto, nosotros los dominicanos tenemos dos jugadores activos en cuanto a dignos representantes en la NBA, nacidos aquí en la República Dominicana. Número uno, Al Opel, que nació en Puerto Plata, pero también hay otro jugador que se llama Cris Duarte, que también nació en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, y que ya tiene dos años dignamente representándonos en lo que respecta al mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Un Cris Duarte, seis pies, seis pulgadas de estatura, 190 libras de peso, que nació un día 13 de junio del año 1997. Este es un jugador que ya tiene 26 años de edad y que es egresado de la Universidad de Oregon University. Hablar de que este fue el pick número 13, primera ronda en el año 2021, de parte del equipo de Indiana Pacers y que hizo su debut un día 20 de octubre del año 2021. En la primera temporada 2021-2022 hizo el equipo todos novatos, utiliza el número de camiseta número 3 y claro está, hablar que sus estadísticas generales al día de hoy en 101 partidos está promediando Cris Duarte 10,7 puntos por partidos, 3,4 rebotes por partidos y 1,8 asistencias por partidos. A nivel general, los primeros dos años para Cris Duarte en esos 101 partidos en que ha efectuado en el baloncesto de la NBA. Aquí podríamos señalar que está lanzando para un 41% en tiros de campo, un 35% en tiros de 3 puntos y un 82% en tiros libres. De modo que hasta el momento esa ha sido la actuación de este jugador dominicano Cris Duarte, que nosotros también tenemos muchas esperanzas de que se pueda mantener durante muchos años jugando en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, pero tiene que mejorar esos porcentajes tanto a nivel de lo que es el porcentaje en tiros de campo, ya que el año pasado apenas lanzó para un 36%, debe de mejorar su porcentaje en tiros de 3 puntos, ya que el año pasado apenas lanzó para un 32% y debe de mejorar su productividad, ya que el año pasado de los 82 partidos solamente pudo participar en 46 partidos. De modo que este jugador perdió 36 partidos de serie regular, promediando 7,9 puntos por partido, 2,5 rebotes por partidos y 1,4 asistencias por partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar Inlao. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care. Tu auto en manos expertas. Bueno, recuerden que estamos haciendo un breve análisis, un comentario acerca de estos jugadores que ya dos de ellos retirados, en el caso de Tito Ofor, en el caso de Luis Flores, pero en el caso de Chris Duarte, es el único jugador de estos tres que estoy analizando que se mantiene activo. Y claro está, los primeros dos jugadores, en el caso de Tito Ofor y Luis Flores, nacieron en la parte este del país, entiéndase, la Romana y San Pedro de Macorís, respectivamente. Mientras que en el caso de Chris Duarte, es oriundo al mismo tiempo de Alofor, que ambos nacieron en Puerto Plata, República Dominicana. Claro está, hay otros jugadores que tienen ascendencia dominicana y que han paseado y que han hecho y contribuido y que han realizado un buen trabajo en lo que respecta a la NBA. Bueno, uno de ellos es Charlie Villanueva. Un jugador que si bien es cierto, nació en Queens, en New York, los Estados Unidos, tampoco es menos cierto de que en una oportunidad no representó en lo que respecta a la selección nacional de mayores. En el caso de Charlie Villanueva, un jugador de seis pies, once pulgadas de estatura, estamos hablando de que este es un jugador que nació un día 24 de agosto del año 1984. Yo Charlie Villanueva tiene 38 años de edad y este es un jugador que fue el pick número siete en la primera ronda de parte del equipo de los Toronto Raptors. Hablar de que Charlie Villanueva hizo su debut un día 2 de noviembre del año 2005 y hablar de que este es un jugador que nada más y nada menos estuvo durante 11 campañas. Su primera campaña fue con el equipo de Toronto cuando en ese momento contaba con 21 años de edad, temporada 2005-2006 y sus próximas tres temporadas la realizó con el equipo de Milwaukee Bucks 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Y luego vino entonces cinco temporadas consecutivas con el equipo de Detroit Pistons a partir de la temporada 2009-2010 hasta la temporada 2013-2014 para luego finalizar su carrera, reitero, de 11 años con el equipo de Dallas Mavericks. En el caso de Charlie Villanueva, su última temporada, temporada 2015-2016, retirándose con 31 años de edad. Hablar acerca de la mayor productividad definitivamente la tuvo con el equipo de Milwaukee Bucks esas tres temporadas, ya que Charlie Villanueva promedió 13,5 puntos por partido y 6,3 asistencias por partido. Me van a preguntar, Iván, hazme el favor, dime lo de Charlie Villanueva con el equipo de Detroit Pistons, que fue el equipo que él más tiempo estuvo en cancha. Bueno, con Detroit Pistons, Charlie Villanueva promedió 9,5 puntos por partido y 3,1 rebotes por partido. De modo que realmente esa fue la actuación de este jugador que, reitero, nació nada más y nada menos que en la ciudad de New Jersey, lo mismo que Carl Anthony Towns. Y que a continuación voy a comentar algunos aspectos técnicos y la vida profesional de este jugador, que es norteamericano, nació en New Jersey, los Estados Unidos, pero que tiene ascendencia dominicana. Carl Anthony Towns Cruz. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora, con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lundomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, hablar acerca de las expectativas de un Carl Anthony Towns. Estamos hablando, señores, de un jugador que al día de hoy forma parte del equipo, nada más y nada menos que quien lo drafteó en el año 2015. Pick número uno, Minnesota, los Timberwolves. Recuerden que este equipo de Minnesota, los Timberwolves, ellos lograron clasificar la temporada pasada, pero en la octava posición, 42 victorias, 40 derrotas, pero en primera ronda tuvieron que enfrentarse a los actuales campeones Denver Nuggets, que finalizó con el mejor récord la temporada pasada, 53 victorias, 29 derrotas. Hablar acerca de las expectativas de este equipo de Minnesota, entiendo de que ellos deberán de ocupar una mejor posición en cuanto a la tabla de clasificación y, por ende, tratar de clasificar dentro de los primeros seis lugares las primeras seis posiciones, que son las que clasifican de manera automática, porque recuerden que ya para un séptimo u octavo lugar, aquí hay un play-in, que es el nuevo formato, que tiene la NVA. Hablar de Carl Anthony Towns, es hablar de un jugador, que es seis pies, con 11 pulgadas de estatura, 248 libras de peso, que puede accionar en las dos posiciones. Para mí es un power forward, para mí no es un centro, pero aquí lo tienen realmente en una doble combinación, aunque para su equipo él juega en la posición número 4, porque recuerden que con la llegada del francés, nada más y nada menos, él está básicamente jugando la posición número 4. Entiendo de que realmente este equipo de Minnesota, los Timberwolves con Rudy Gobert, en lo que respecta a la posición centro, y en el caso de Carl Anthony Towns, deberán una vez más de causar estragos a los equipos contrarios. Recuerden que cada una de las 30 franquicias que forman parte del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, tienen que realizar un total de 82 partidos en vuelta regular. Recorramos a un Carl Anthony Towns egresado de la Universidad de Kentucky. Esta universidad es una cantera de realmente proveer talento a la NBA. Carl Anthony Towns es uno de ellos. Hablar de que, en el caso de Carl Anthony Towns, reitero, el pick número 1, primera ronda de parte del equipo de los Minnesota, los Timberwolves, en el año 2015, y que el año pasado, apenas Carl Anthony Towns, de los 82 partidos, solamente pudo participar en 29 encuentros, promediando 20,8 puntos por partidos, 8,1 rebotes por partidos, y 4,8 asistencias por partidos. Pero ahí están sus promedios muy efectivos, independientemente de que Carl Anthony Towns solamente haya participado en 29 de los 82 partidos de vuelta regular. A nivel de su porcentaje en tiros de campo, un 50% en tiros de campo, excepto en su promedio el año pasado, un 37% en lo que respecta a los tiros de 3 puntos, y un 87% en lo que respecta a los tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, hablar de Carl Anthony Town, señores, es hablar, sin lugar a dudas, de uno de los jugadores que mejor y mayor proyección tendrán en la posición 4 o 5. Y digo esto porque este es un jugador que ya estaría alcanzando nada más y nada menos que los casi 50 millones de dólares por temporada a de vengar. A nivel de las estadísticas generales para Carl Anthony Town, que ya tiene 8 años en la liga, estamos hablando de que Carl Anthony Town, en 511 partidos, está promediando 23 puntos por partidos, 11,2 rebotes por partidos, y 3,2 asistencias por partidos. Y a eso le voy a sumar, en este caso, ese 53% a nivel general, lo que sería su porcentaje hasta el momento de por vida, a nivel de tiros de campo, un 40% a nivel de tiro de 3 puntos, y un 84% a nivel de tiros libres. Es difícil hoy en día usted conseguir un jugador alto, 6 pies, 11 pulgadas, o un 7 pies de estatura, que realmente tenga un excelente porcentaje en la línea de tiros libres. y Carl Anthony Town es una de las excepciones. Hablar acerca de las expectativas, en este caso, nada más y nada menos que del equipo de tanto los guerreros de Golden State, Milwaukee, Indiana, y el equipo de Minnesota, bueno, va a tener que hilar bien fino Carl Anthony Town, porque señores, aquí estamos hablando de un ícono del baloncesto, a nivel de quién es el líder, total de puntos, total en asistencia, total rebotes, total bloqueos, y total balones robados. Esas cinco casillas, vamos a llamarle así, esos cinco departamentos, el líder de todos los tiempos es Kevin Garnett, 19,200 puntos, 4,216 asistencias, 10,718 rebotes, 1,500 balones bloqueados, y 1,315 balones robados. Eso tiene nada más un solo nombre, y el nombre es Kevin Garnett, que también forma parte del pabellón de la fama Neyman Smith de los Estados Unidos, y que esta franquicia fue fundada en el año 1989, y que actualmente no ha ganado un campeonato, ese será el rol que deberá de desarrollar y tratar de obtener Carl Anthony Town para la franquicia que viene representando durante los últimos ocho años. Bien, pues esperamos que la producción deportiva basquetbol haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que el mismo llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías cometa, ahora con dos años le garantía, un producto del grupo cometa, por Lungomar, Baren Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Autohair, tu auto en manos expertas. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net y les acompañamos durante estos últimos 30 minutos un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo y Néstor Tatis en su condición de director general como es nuestra costumbre. Damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. Hasta la próxima amigos deportistas.